Fue el que se abandonó la formación de profesionales de la salud y tenemos en la actualidad un déficit, un faltante de médicos generales y lo que más afecta, un déficit de especialistas porque se aplicó en el periodo neoliberal una política de rechazo a los que querían estudiar medicina, a los que querían ingresar a las universidades públicas se les rechazaba con el pretexto, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando eso no es cierto, es que solicitaban ingresos mil estudiantes y había cupo para 100 y rechazaban a 900. Esto en todas las universidades públicas del país, en la UNAM inclusive aceptaban sólo al 10% de los que demandaban ingresar. Gracias. Gracias.